Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Si al final no hay que vivirlo y hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias